Levanten sus manos en este momento, vamos a adorar al Padre Porque si es el Padre Abba, es el único Redentor poderoso que los puede consolar nuestros corazones Es el Dios que se manifiesta el poder, en este día Dios está hablando en tu corazón Vamos a alabar una vez más, pero quiero que en este momento solo alaba, adora al Padre Celestial Pídele al Señor, cuál es tu mayor necesidad en este momento, vamos en este momento a alabar una vez más Abba Padre Abba Padre Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Siga levantando su mano, siga levantando su mano El Espíritu Santo está aquí en este momento Su palabra del Señor dice que su palabra nunca viene vacía Viene con promesas, viene con ternura, viene con este momento Cualquier sea tu dificultad, Abba el Padre Su reconocimiento es tan grande, es profundo No sé cuál sea tu mayor necesidad Esta mañana estuve en oración y digo Señor Padre Yo sé que hay una necesidad muy mayor y grande Cual sea, cualquier sea tu principio Déjame decirte que Dios en un principio Él vino aquí a la tierra desde el comienzo ¿Cuál es el mayor comienzo? Es el propósito que está en el Cuando tú fuiste en el vientre de tu madre Fue lo primero, era un propósito y eras tú Hoy Dios te dice Yo sé cuál es el mayor necesidad de tu vida Es tu propósito Tú eres un propósito, tú eres el ADN de Cristo Jesús Yo sé que en este día Dios viene a hablar entre medio de tu mente De tu corazón Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor Que consuele nuestros corazones Que en este día tú te vas a ir bendecido Y Dios va a comenzar a trabajar de una manera sobrenatural No de lo natural, sobrenatural Lo que es los pensamientos de Dios No se puede llegar tan cerca al pensamiento terrenal Porque el Padre, el pensamiento viene de lo más alto De lo más alto, de lo más arriba Padre amado venimos ante tu presencia en este día Señor Señor que en este momento toques cada corazón que está aquí Señor que tú comiences Señor a entrar, penetrar Señor Edentro e íntimo en sus corazones Llénalos con el Espíritu Señor Tu mensaje que se va a predicar hoy Señor Es para tu pueblo Señor Yo no tengo nada más que decir Pero tu presencia Señor se va a ungir entre medio de mi boca Señor Sé que tu palabra Señor se define Señor Tu palabra Señor nunca viene vacía Pido por todos tus hijos aquí, tus hijas Señor Cualquier mayor necesidad Señor Hoy este día va a haber avivamiento Este día va a haber milagros Este día va a haber maravilla Señor que tu presencia se va a analizar Tu presencia va a estar aquí Señor Señor que tú derrames tu sangre Señor Espíritu Santo tú vives en cada corazón de aquí Señor Te damos honra y toda la gloria va para ti En el nombre poderoso Cristo Jesús de Nazaret Y todo su pueblo dice amén, amén, amén hermanos ¿Quién los visita aquí por primera vez? Bienvenidos hermanos a la casa del Señor Estamos muy contentos que están aquí Y que esta es una iglesia que los amamos Y queremos que ustedes compartan aquí con todos nosotros Amén, gloria al Señor Bueno también quiero darle un aplauso a nuestra alabanza Denles un fuerte aplauso, amén Muchas gracias a todos Y también a todos los que están mirando desde las redes sociales Este es Instagram, YouTube y también a Facebook Muchas gracias por vernos todos los domingos a la una y media Es un lugar que vas a ser amado, respetado Y también te vas a llegar con el gozo del Señor, amén Amén, amén ¿Cuántos están contentos en la presencia del Señor en este día? Amén, gloria a Dios ¿Cuántos están disfrutando? Qué bueno que el clima está cambiando, no ¿Cuántos están aprovechando de este clima? Ya no viene el calorcito de 100 grados, no Sé que a lo mejor algunos dicen Bueno pues mi aire acondicionado no sirve Como quien dice Le damos gloria al Señor por ese momento Pero pues me da mucho gusto estar aquí en este día con ustedes Estamos lo que se llaman el 30 días de crecimiento ¿Cuántos dicen que, cuántos están ayunando aquí? Levanten sus manos La mayor parte, amén, gloria al Señor Bueno pues en este 30 días de crecimiento Estamos hablando sobre el libro de Juan Ahorita vamos por el día 15 Y que es el día 15 Ya estamos casi llegando a la media mitad Yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas Durante el proceso del ayuno El proceso de devoción Dios está haciendo grandes cosas Miro que hace unas par de semanas Nosotros estábamos tocando puertas Anoptar una cuadra Y la presencia del Señor Comenzó a llegar a cada puerta Pero específicamente Era un lugar Onde nosotros fuimos ¿Cuántos sabe que el Señor Trabaja de manera Misteriosamente? Cuando tú menos lo esperas Ahí está el Señor La palabra de Dios dice En Ecliaste capítulo 3 Dice que A su tiempo ¿Al tiempo de quién? De Cristo No a tu tiempo No a mi tiempo Es a su tiempo Durante el proceso De adoptar una cuadra Miramos que hubo un Un milagro Y sabemos que Tarde o temprano El milagro te va a llegar a ti Tanto como llegó a esa persona Estuvo una persona Que conocemos aquí en la iglesia Esa persona en este momento Estaba pasando una dificultad En su cama Se tiene dificultad De enfermedad Pero sabemos que Él ya está sanado Por la sangre de Cristo Él ya está sanado Lo declaramos Porque tenemos fe En su palabra Dice que Cuando tenemos fe Todo mueve Pero si no tenemos fe Nada pasa Ese día ¿Qué pasó? Fue un milagro Del Señor Hubo alabanza Hubo mensaje Y a la vez Hubo que Una predicación En ese momento Lo más importante Es que Esa persona En este día Tenemos fe Que algún día Él va a estar aquí Con nosotros Y aquí está Su instrumentos Porque le encanta Las alabanzas Le encanta La predicación Porque sabemos Que cuando tú eres Un propósito De Dios No puedes caer Porque Dios todavía Aún Dios está hablando Aún Dios puede seguir Adelante Amén Y de ahí le dejo Con los 30 días De crecimiento Vamos en el día 15 Póngase a imaginar Eso solamente fue Día 15 La media mitad Ahora ¿Qué más Dios puede hacer En el siguiente 15 días? Estamos aprendiendo A leer la Biblia Estamos aprendiendo A ver los videos Devocionales ¿Quién está A ver los videos Devocionales En este día? ¿Cuánto les parece Que le está ayudando? Amén A lo mejor dice ¿Sabes qué? Yo nunca había levantado Una Biblia O posiblemente Puedes decir ¿Sabes qué? Si he leído la Biblia Pero no sé El entendimiento Necesito Dios Que pueda crecerme En esa área Que yo pueda crecer más Yo sé que yo fue Uno de ellos ¿Qué fue lo principio? Tuve que abrir La Biblia Me gusta lo que dice Un predicador Aquí en la iglesia Dice que la Biblia Es la boca Es que la boca Cuando tú abres la Biblia Estás abriendo La boca de Jesús Estás abriendo La vida La vida eterna Estás abriendo La vida Este es un libro Que tú puedes leer Mantener Y puedes que Este Meditar en su presencia No solamente Es de leer Hoy voy a leer La Biblia Pero cuál es el motivo De leer la Biblia De qué tú estás sacando Provecho de esa Biblia Qué es lo que Dios Está hablando contigo Tienes que Tomar acción A tu palabra La palabra de quién De Cristo Jesús Si no estamos leyendo No estamos entendiendo Tenemos que leer Y todos crecer En la presencia Del Señor Para que Dios Puede abrir camino En estos 15 días Yo sé que Dios Está abriendo caminos A cada uno de ustedes ¿Por qué lo sé? Porque miro que la iglesia Está creciendo Miro que las familias Están llegando Miro que las amistades Ustedes están invitando Aquí a sus familias A llegar a la iglesia Y el bonito De todo esto Es para que nosotros Seguimos creciendo No solamente mental Espiritualmente ¿Cuánto lo creen? Amén, amén Bueno ¿Quién tiene su Biblia? ¿Quién trajo su Biblia El día de hoy? Todos tienen su Biblia Tabletas, celulares Cuadernos Hoy sí que los vamos a gustar En la presencia Del Señor Amén Bueno pues El tema del día de hoy Es ¿Qué podemos aprender Acerca de Jesús? De Jesús Hoy vamos a hablar De Jesús Y siempre va a ser ¿De quién? De Jesús Vamos a hablar Del libro de Juan Capítulo 3 Versículo 31 al 36 La palabra del Señor Dice Él vino De lo alto Y es superior A cualquier otro Nosotros somos De la tierra Y hablamos De cosas Terrenales Pero Él vino Del cielo Y es superior A todos Él da testimonios De lo que ha visto Y oído Pero que pocos Creen En lo que Que les dice Todo el que Acepta su testimonio Puede confirmar Que Dios Es Verás Verás Pues Él es Enviado por Dios Y habla la palabra De Dios Porque Dios Le da el espíritu Sin límites El padre El padre Ama a su hijo Y ha puesto Todo En sus manos Los que creen En el hijo De Dios Tienen vida Eterna Los que no Obedecen al hijo Nunca tendrán Vida eterna Sino que Sino que permanecen Bajo la ira Del juicio De Dios Vamos a De nos tocar El verso Treinta y uno Dice que Él vino De lo alto ¿Quién vino De lo alto? Jesucristo Vino del cielo Y Él es superior La palabra superior Quiere decir Excelencia Jefe Rector Y supremo Yo sé que Él es el jefe Todos nosotros Tenemos un trabajo Y cada quien Tiene un jefe ¿No? ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que nosotros Hacemos por nuestro jefe? Órdenes Que es lo primero Quiero que vayas A tal lugar Quiero que llegues Aquí a las ocho De la mañana Quiero que hagas esto Eso es lo que es Un trabajo ¿Y qué hacemos Con un trabajo? Cumplimos ¿No? Pero ¿Qué es El jefe De lo más alto? El Padre Celestial Es el Padre Celestial Que nos dice Que es lo que Tenemos que hacer Porque es una ¿Qué? Obedencia Es una obediencia Y eso se llama Es un jefe Es superior Es rector Y supremo Esa palabra Supremo A lo contrario Es superior Yo me acuerdo Que en mis tiempos De antes Yo tenía un jefe Eso le hablo Hace más de 15 años Atrás Era un jefe Que en verdad Teníamos que estar Ahí A las ocho Y punto De la mañana No a las ocho Uno Ni a las ocho Cinco Ni a las ocho Y diez Si llegabas Cinco minutos Tarde Entonces ya te daba Un write up Eso quiere decir Que ya Vas para afuera En la tercera Segunda vez Pero no había Misericordia No había misericordia En ese tiempo Le digo pues Era un jefe Que pues Estaba siguiendo Instrucciones De su jefe Más alto ¿Verdad? Pero eso me llegó A entender A disciplinarme Del modo Que tenía que llegar A tiempo Y hacer mi trabajo Como debe de ser Hoy Dios Tiene misericordia Con nosotros A pesar que es el jefe Claro Si no llegamos Puntual No hacemos las cosas Bien Siempre y cuando Dios tiene misericordia En nosotros Y eso es algo Muy importante Porque el Padre Es el único Que los puede dar Esa libertad De amor Y no los puede juzgar Y en esa manera Podemos tener Una disciplina Amén Continuamos Hoy vamos a aprender De tres lecciones Que podemos aprender Acerca de Jesús El primero En versículo 31 Dice Él vino de lo alto Y es superior A cualquier otro Esa palabra Como le digo A cualquier otro Es a cualquiera De nosotros Su palabra Su mensaje Es fuerte Cuando Dios Vino del cielo No solo vino del cielo Él ya estaba En la tierra Él vino del viente De su madre Porque ya tenía Un propósito El propósito De él era que Él era el Mesías Él era el milagro Él era Lo que hacía Las maravillas En todas partes Del mundo Pero lo más importante Es Él vino Porque él oyó De Cristo Primero Él vino Que a darnos Salvación Él vino A restaurar Nuestros matrimonios Él vino Que a sanar Nuestros cuerpos De enfermedad La palabra vino Él vino Porque no hay Nadie más fuerte Más que Dios Que él vino Del cielo No hay dos personas O tres personas Que vino del cielo Simplemente fue una persona Y su nombre es Jesucristo Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Número uno Es Jesús vino Del cielo El propósito De él Es Regresar Regresar Al cielo Para dar Los que Instrucciones Él vino Al cielo Para darles Instrucciones A sus discípulos A Pedro Tanto como Juan A todos Y eso es Lo que Dios Hoy los dice Dios viene Con autoridad Dios viene A darlos Que el mensaje Los vino Empoderar Darnos el poder Cuando Dios Viene a tu corazón Por primera vez Dios va a comenzar A trabajar En tu vida Íntima Pero le tienes Que dar el permiso Para que Dios Pueda funcionar Porque si Dios No funciona Eso quiere decir Que algo Tienes tú Primero que trabajar Es que La obediencia Del padre Para que Dios Pueda funcionar Y eso es lo que dice Jesús vino Del cielo Puesto que Jesús Viene del cielo Él puede mostrarnos Cómo llegar Ahí Jesús es la única Manera de llegar A nuestro padre Celestial No hay nadie más Que primero Cristo llegó Al padre Jesucristo Tuvo que agarrar Que Mensaje del padre Tuvo que primero Aceptar que Dios Le dé todas Las instrucciones Porque de esa manera Dios los dio La misericordia Amén Nadie puede llegar Del cielo Y mostrarnos El camino Nadie puede llegar Más que la verdad La vida Que es Jesucristo Jesús Es el único Que nos puede dar La vida eterna Es el único Que podemos agarrar La verdad Y él es el camino El camino De la verdad El camino Que los puede llevar Lejos El camino Que podemos llegar A una vida eterna Esa vida eterna Simplemente es Después que aceptas A Cristo En tu corazón Hay más todavía Que Dios puede hacer En tu vida Amén Vamos a leer Capítulo Juan Capítulo 14 Versículo 2 Al 4 La Biblia dice En el hogar De mi padre Hay lugar Más que Suficiente Si no fuera así Acaso les habría dicho Que voy a prepararles Un lugar Cuando todo Este listo Volveré Para llevarlos Para que siempre Estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes Conocen El camino Que lleva A donde voy En el hogar De mi padre Dice el señor Hay lugar Más que Suficiente Dios quiere hacer Mucho suficiente En tu vida Hay más Que suficiente Un ser humano No te puede Llenar Del Espíritu Santo Nadie te puede Llenar Más que suficiente Que es el único Padre celestial Que puede hacerlo Ese es el único Que puede Llenar Todo lo suficiente Si tu alma Está vacía Si tus pensamientos Están destrozados Si tu corazón Está quebrantado Dios puede Llenar ese vacío Y lo puede Encrecer Insuficientemente Pero tienes que Tener la fe Para que Dios Pueda hacer eso Continuamos Dice Si no fuera así Acaso le habría Dicho que voy A prepararles Un lugar En este día Dios ha preparado Una mesa para ti En este día Dios ha preparado Tu familia Dios te ha Bendecido Con tu trabajo Dios te ha Que sanado De tu cuerpo Dios ha hecho Muchos milagros En tu vida Dice Cuando todo Este listo Volveré Para llevarlos Volveré Para llevarlos Jesucristo Ya vino Vino que Él vino Después Que él Resucitó De los muertos Que fue lo que Él venció La muerte Él vino De regreso Para que Para estar Con sus discípulos Para poder Darles Instrucciones Darles amor Y preparar Todo bien Pero aún Porque ahora Cristo está En el cielo Eso quiere decir Que su llegada Está por venir Cualquier momento Cuántos saben Que Cristo Está por llegar Cualquier momento Cuántos saben Que tenemos Que estar Preparados Para Cristo Jesús Tenemos Que estar Preparados Para su presencia No dejes Que Dios No dejes Que la ira Te encuentre Dios Haciendo cosas Que no debes De hacer Tienes que Estar Que presente Tienes que Estar listo Para su presencia A todo momento Siempre estar En alerta Y a todo momento Estar dispuesto Que Dios Va a hacer Grandes cosas En tu vida Amén Y dice aquí Para que siempre Estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes Conocen el camino Que lleva A donde voy A donde voy El camino De Dios Te quiere llevar Es el camino De excelencia Es el camino Que Dios Quiere hacer Grandes cosas En tu vida Dios quiere trabajar Con excelencia Contigo Pero tienes Que darle El permiso Para que Dios Pueda comenzar A establecer En tu vida Amén Le quiero dar Un ejemplo Cuando estamos Hablando del camino Todos tenemos Fe del camino De Cristo Sabemos a donde Dios los va a llevar Pero Yo cuando tengo El GPS Cuantos tienen GPS en su carro Muchos de ustedes En su celular Ustedes le tienen Confianza a su GPS Hablando de la realidad ¿Por qué no? Pues son dos cosas En mi vida El GPS Y la humanidad Hay dos cosas Que yo tengo problemas No confío en mí Y no confío en el GPS Por favor No me persigan Porque los voy a perder Le puedo decir A mi esposa Porque he puesto El GPS Cuando estoy mirando Tengo que ir a Montclair Ya estoy llegando Por Los Ángeles Y por qué Hablo del GPS Porque el GPS Es un sistema Que prácticamente Viene en su celular Es un mecanismo Que prácticamente Usa entre medios Tu internet Entonces Como tienes El LTE A veces Te va a funcionar O no te va a funcionar Yo solo digo Porque yo vendo casas Yo a veces Pierdo a mis clientes A veces Dicen ¿Está haciendo la propiedad Correcta? Le digo Yo creo que ya me pasé Pero Vamos a transformar Eso en lo espiritual Cuando Cuando Dios Tú vas por el camino Correcto de Cristo Él no se va a equivocar El Señor sabe Perfectamente El camino Que tú vas Él nunca se va a equivocar Tú tienes que confiar En el proceso Para que Dios Pueda manifestar Su poder en ti Así es como Funcionan las cosas En el camino De Cristo El problema es Que algunos de nosotros Estamos confiando Más en el ser humano Que confiar En la palabra De Cristo Tenemos que comenzar A confiar No en lo material No en las personas Confiar en el único Padre celestial Que puede comenzar A trabajar en tu vida Si no lo haces Nunca vamos a aprender Dios está más disponible Está más dispuesto Simplemente tienes que llamar El nombre de Cristo Y Dios se presenta ahí Es todo lo que tienes Que hacer Si yo digo Pues tuve que hacer Un reboot Y poder mi GPS Para poder Comenzar de nuevo Ya Entonces Tenemos que disciplinar Nuestros Nuestra palabra Ahora con Dios Tenemos que disciplinar Nuestros cuerpos Con Dios Para que Dios Pueda comenzar A establecer Amén Bueno continuamos Dice Pero Jesús Tú sabe Cómo llevarnos A nuestro hogar Celestial Y porque Él Él este Él es el camino De Dios Podemos confiar En su palabra Podemos confiar En este día Vinimos a la iglesia Porque queremos Oír de su palabra Queremos oír De su mensaje Queremos llevar Su palabra Más intenso Más largo Más plazo Queremos comenzar No solamente Este mes Estamos comenzando Un mes de octubre Y cada mes de octubre Cada mes de noviembre O diciembre Queremos metas Pero sabemos Que sin metas No podemos lograr En confiar En nuestras En nuestras palabras Tenemos que confiar En la palabra De Dios Porque Dios Es el único Que puede manifestar Su poder Amén Dice Todos nosotros Queremos saber La verdad Acerca de la eternidad Y el cielo Porque Dios Puso la eternidad En nuestros Corazones Él vino del cielo Lo más alto Para rescatarnos De los malos Hábitos Y de nuestros Pecados Jesucristo Vino para destruir El pecado Del diablo Destruir Toda Cadena de atadura Que habíamos tenido Anteriormente Desde estas Generaciones Dios es el único Que vino Es el único Que puede dar Testimonio Porque el padre Puede dar El único Testimonio Porque el vino Del cielo Porque la verdad Mente Jesucristo Que pasó Con Jesucristo Él resucitó De la muerte A resucitar De la muerte Él venció La muerte Y vino la vida Hoy Dios Dios los dice Yo soy el único Que puede dar Testimonio Dice el padre Celestial Porque lo puede ser Porque él vivió En el cielo Porque él oyó Del padre Celestial Él los puede dar Mensaje Él los puede Dirigir la vida Correcta Es la manera Como nosotros Podemos ser Testimonios Del padre Muchos de nosotros Venimos de La vida Oscuridad De nuestra vida Oscura Pero ahora Dios Vive en nuestros Corazones Nosotros Hemos que Resucitado Del pecado Hemos resucitado De la droga Hemos resucitado De los vicios Hemos resucitado De la lujuria Hemos resucitado Del pasado Pero hoy Dios te dice Yo vengo a darte Vida eterna Dios dice Yo te vengo a dar Una vida de claridad De una vida De oscuridad Dios te puede Cambiar De la oscuridad Aún dice el padre Todavía No es tarde Si tú estás aquí En este día Es porque Dios Va a comenzar A cambiar En tu vida Pero tienes Que aceptar Al padre Para que Él pueda Vivir en tu vida Y la única Manera es hacer ¿Qué? Tomar su relación Dios es una relación No una religión La relación Del padre celestial Vive en nuestros Corazones Vive en nuestros Pensamientos Pero tenemos Que aprender A aceptar Su disciplina Su amor eterno Para que Dios Pueda funcionar En nuestras vidas Dele un fuerte Aplauso al Señor En el libro De Ecclesiastes Dice Capítulo 3 Versículo 11 Dice Sin embargo Dios los hizo Todo Hermoso Para el momento Apropiado Hermoso Dice el Señor Él sembró La eternidad En el corazón Humano Pero aún Pero aún así El ser humano No puede Comprender Todo el alcance De lo que Dios Ha hecho Desde el principio Hasta el fin Que lo que quiere decir Esa escritura Dice que Dios Lo hizo Al momento Apropiado Es al momento De tiempo Tú a lo mejor Estás esperando Por una bendición Estás esperando El mejor momento Adecuado Si tú dices A lo mejor Todos han sido Bendecidos Tienen casa Tienen carro Y todo Y yo que Señor Yo te he servido 15, 20 años ¿A dónde está Mi bendición? Porque es que Dios No me ha caído Todavía la bendición Pero otros Que han llegado aquí Tienen todo Aún dice el Señor Yo no he terminado Con ti Hay todavía bendición Que viene por el medio Es simplemente Es un proceso Para que tú puedas Confiar en la palabra Del Señor Pero si tú no confías Estás viniendo A la iglesia Sinceramente No estás estudiando La palabra No estás oyendo El mensaje No estás haciendo Lo que Dios Tiene que hacer ¿Cómo tú le vas A poner un orden A Cristo Y Cristo va a hacer Lo que tú digas? Es imposible ¿Verdad? Es imposible Tienes que hacer La cosa como Dios Quiera Aún Señor Te doy gracias Porque en este momento Puede ser que Tengo una crisis En mi vida Pero aún Yo te acepto En este momento Padre Yo sé que Mi situación Se va a cambiar Yo sé que La atmósfera Va a cambiar Pero ¿Cómo Cambia la atmósfera? ¿Cómo puede Cambiar la atmósfera? Comienza en ti Comienza Tomando una decisión En tu vida Así es como Va a comenzar Las cosas Dios no va Va a tirar Una bendición Así nomás Del rayo ¡Pum! Aquí te va! No Primero las cosas Funcionan en ti ¿Qué es lo que tú Tienes que trabajar En tu corazón? ¿Qué son las cosas Que tú tienes Que dejar ir? Tenemos cosas Que tenemos que Dejar ir Tú lo sabes Perfectamente Yo no Digno es el Padre Yo no soy digno Pero sabes tú Lo que tienes Que dejar ir Para que Dios Pueda avanzar Nadie quiere Una vida estancada Aquí ¿No? Todos queremos Una vida Que podemos correr Avanzar Y estar bendecidos ¿Quién quiere Esa vida aquí? Todos queremos Esa vida ¿No? Yo sé Que yo quiero Esa vida Pero si yo Quiero esa vida ¿Qué yo tengo Que hacer? Obedecer Su palabra Estar siempre Su palabra Hay momentos Difíciles Que no vamos A poder entender Estamos esperando La bendición Pero aún lo dice Aquí que es Tiempo De Dios Es a menudo A tiempo De Cristo Jesús No a tu tiempo Es al tiempo De Dios Tú no le puedes Decir al Padre Yo quiero esto Ya mañana A las 8 de la mañana ¿Quién tú eres Para decirle al Padre A la hora Que tienes que ser? No Tú no le das Instrucciones al Padre A la reversa Tú le tienes Que esperar El momento adecuado Cuando Dios Te va a bendecir Las instrucciones Vienen del cielo Lo primero A la tierra Así es como Funciona la situación Si no podemos Estar en ese momento Entonces ¿Cómo vamos a poder? Tenemos que Seguir adelante Para que el Señor Pueda avanzar Amén Amén Gloria al Señor Denle un fuerte Es a tu tiempo Estás pasando por cosas ¿Qué es el ADN? De Cristo Jesús Porque Dios Quiere todavía Trabajar en tu corazón Número 2 Dice Jesús es más grande Que nadie O cualquier otra cosa Jesús es más grande Jesús es grande ¿Qué es esa palabra Grande? Unlimitadamente Grande Que nadie Lo puede alcanzar Es una persona Que prácticamente Es invisible Nadie puede Con el poder De Cristo Amén Esa palabra Mayor es Más que superior Vamos a esa palabra Superior Número 1 Dice que La influencia En este mundo Nadie puede llegar A su alcance En el magazine De Times Magazine de Nueva York O en el Forbes De las bolsas De valores Jesús sigue siendo El primer Mayor Influencia De todo el planeta Nadie Puede Sobrepasar Ni Einstein Lo puede pasar Ni este Personas muy importantes Ni el presidente De Estados Unidos Lo puede pasar Nadie puede Poner su confianza Y ahí le va otro Ni el Papa Puede tampoco So prácticamente Número 1 ¿Por qué es Número 1 La influencia? Porque solamente El Padre Pudo resucitar De los muertos Pudo venir A la vida Y pudo llegar Aquí A la tierra Por eso Que es el Número 1 De toda la Influencia Del planeta Y la tierra Y su nombre Es Jesucristo Jesús Es el Padre Poderoso Celestial Que los puede Dar esa vida Amén Es alegrarse Porque el Padre Es fuerte Amén Amén Dice Porque El que más Grande vive En nosotros Podemos Derrotar Todo enemigo Podemos Derrotar Todo enemigo Espiritual Somos más Que vencedores A través De Cristo Usted puede Derrotar Al enemigo Pero lo tiene Que hacer Con autoridad No lo puede Hacer Ahí te va Señor Ahí te va Diablo Mentiroso No Te reprendo En el nombre Poderoso Cristo Jesús Fuera Afuera Así que Quien tiene La autoridad Cristo En ti Tenemos Tenemos que Tener Esa fuerza Para que El Señor Los pueda Dar ese Poder De derrotar Cuantos Quieren Derrotar Al enemigo Todas Tienen La fuerza No que El pastor Va a ir A la casa A ir A orar Porque El pastor Es el pastor No olvídese El pastor Usted Tiene la fuerza Usted Tiene la fuerza Simplemente Decir Yo no necesito El pastor Yo necesito Que yo mismo Yo y mi esposa Vamos a orar Vamos a sacar Ese chamuco De allá afuera Vamos a sacarlo No que No que El diablo Tiene más poder No olvídese De eso Usted tiene Poder Porque Dios Le dio El propósito A usted Usted Tiene el poder Dile a su vecino Usted tiene El poder De Cristo Usted Tiene el poder De Cristo Amén Hace más De 10 años Yo me acuerdo Que yo y mi esposa Estábamos comenzando A evangelizar Estábamos Yendo a las calles Entonces Pues De eso Del llamado De evangelizar De sacar Demonios Todas esas cosas Como que se me vino A la mente Me comencé a asustar Yo que es esto Padre Yo no había visto Esto La última vez Que lo vi Fui en un Extrocismo Que había sido En las películas Pero la realidad Fue que hace 10 años Dios ya me estaba Preparando Para un ministerio Dice No Yo tengo El poder Comencé A ver El milagro Del padre Que comenzó A liberar A las personas Desde un momento Comenzó A sanar Personas Que tenían El cáncer Estado 4 Aún todavía Siguen viviendo En este día Porque cuando Miré El poder El milagro De Cristo Jesús Simplemente Uno pudo Extender su mano Tocar a esa persona Y decir Tú estás sanado En el nombre Poderoso Cristo Jesús Esa persona Se sanó Hoy Dios te dice Tú puedes derrotar Al diablo mentiroso Y esa persona Se puede transformar En la vida sana De Cristo Jesús Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Continuamos En primera de Juan Capítulo 4 Versículo 4 En la Reina Valera Dice Hijitos Vosotros sois De Dios Y lo habéis Vencido Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Dice Hijitos Me acuerdo Que la única Persona Que me llamaba Hijito Era mi abuela Mi abuelita Hijito Me decía Hijito Hijito Pero era con cariño Y aquí el Padre Los dice Hijitos Hijitas No En inglés se llama Little children Pero esa palabra Hijito Imagínense como Con ternura Los abre el Padre Hijitos Con ternura Y amor Así es como Lo trata el Padre No Dice Vosotros sois De Dios Somos del Padre Celestial Y lo habéis Vencido Y lo habéis vencido Porque mayor Es el Y quiero que todos Repitan conmigo Y vamos a declarar Esto En este momento Digan conmigo Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Lo decimos de nuevo Porque mayor Es el que está En vosotros Que está En el mundo Mayor Es el que está En nosotros El Padre Está aquí El Padre Nunca se ha ido Si tú crees Que fuiste Fuiste derrotado Por el diablo Eso es una mentira Del diablo Dios no se ha ido Aún Dios Todavía sigue hablando Aún Dios Todavía sigue bendiciendo Aún Dios Sigue restaurando Aún Dios Todavía sigue sanando Dime Cuando fue la última vez Que Dios sanó Tu cuerpo Dime Cuando fue la última vez Cuando Dios Te sacó de la oscuridad Dime Cuando fue la última vez Cuando Dios Comenzó Y venció al enemigo Dime Cuando fue la última vez Cuando el Padre Trajo ese matrimonio De regreso Dime Cuando fue la última vez Cuando Dios Te liberó Ese es el Dios Que yo quiero hablar En este día Ese es el Dios Redentor y poderoso Que está hablando En tu corazón En este momento Es de No sé de pensar Es de despertar Hermanos Tenemos que despertarnos Es tiempo de despertar No es tiempo de dormir Tenemos que despertarnos Estar en alertas En estos días Porque la llegada De Cristo Ya viene pronto La llegada De Cristo Ya está aquí Ya está por llegar Pero Él Los tiene que encontrar Listo para poder avanzar Tú estás aquí Porque estás oyendo Un mensaje Del Padre Y ese mensaje Y ese mensaje Es para darte Una alerta Pero también Darte ese amor Que tú te mereces Amén Amén Dice que Jesús Es el perdón Es mayor Que nuestros fracasos Y pecados La sangre de Jesús Es mayor Que los pecados Más profundos Y oscuros La provisión De Jesús Es mayor Que nuestra Mayor necesidad El poder De la resurrección De Jesús Es mayor Que la muerte Misma El regalo De Jesús Es eterno Es mayor Que la paga De nuestros pecados Las rayas De Jesús En su espalda Son más grandes Que cada enfermedad Y dolencia Jesús es más grande Que Satanás Y todos sus demonios El sacrificio De Jesús Por nuestros pecados Es mayor Que la condenación Que hemos ganado Por nuestros Caminos Pecaminosos Jesús La paz Es mayor Que la ansiedad Y la depresión Y ese es el último Jesús es Algo en la camiseta Me gusta Superior Algún día Vamos a tener Una camiseta Que dice Jesús es superior Tú lo puedes apuntar Y decir Jesús es que Mi supremo Jesús es que El vencedor De este planeta Jesús que es Mi redentor Jesús es mi Consolador Jesús es mi Abogado Jesús es mi Doctor Y nada me Faltará Nada me Faltará Dice la palabra Del señor Amén Ya vamos a terminar Dice Jesús es más Grande que Nosotros Y nuestro Razonamiento Humanos Hablamos desde Una perspectiva Terrenal Y limitada Pero Jesús Habla del cielo Del reino Espiritual Y desde una Perspectiva Sin límites En el libro De Isaías Capítulo 55 Versículo 9 Dice Pues así Como los cielos Están más altos Que la tierra Así mis Así mis caminos Están más altos Que sus caminos Y mis pensamientos Más altos Que sus pensamientos Nunca vamos a poder Entender Los pensamientos De Cristo Porque sus pensamientos Es más alto Que el de nosotros Lo mismo es El camino Nuestro camino Vamos a fallar Pero su camino Es la perfección Amén En proveer Perdón En proveer Dios Capítulo 3 Versículo 5 Al 6 Dice Pon toda Tu confianza En Dios Y Y no En lo Mucho Que sabes Toma en cuenta A Dios En todas Tus acciones Y él te ayudará En todo Dice Dice Que pon Tu confianza En el Señor Y no En lo Mucho Que sabes Aquí no se trata De sabiduría Terrenal De que tengo Todos mis títulos Que yo soy Importante Que yo vengo De una Teología Por más de 30 años No Lo que se trata Es la confianza Del Padre Celestial Se trata De la obediencia Del Padre Celestial Se trata Del amor De Cristo Jesús Todo eso Lo demás Si es sabiduría Pero primero Tenemos que poner Que nuestras Confías En el Padre Celestial Primero Es en él Yo tengo Un trabajo Una carrera Tengo Matrimonio Tengo Una familia Pero eso No quiere decir Que mi esposa Tiene confianza En mí No Ella tiene Primero La confianza En el Padre Celestial Mi confianza Viene de él Primero No de mi esposa Primero es Él Y después Puede ser así Sin esto No funciona Absolutamente Nada Dice que La confianza Viene del Padre Celestial Para que Todo lo demás Pueda tomar Que acciones Y los pueda Ayudar En todo Cuanto Quieren Ayuda Del Padre Tenemos que Aplicar la Confianza Hermanos Amén Dice que La conversación De Cristo Es Cree en mí Y tendrás Vida eterna Los humanos Finitos Solo pueden Revelar Cosas Que han Experimentado En la tierra Pero Jesús Puede revelar Cosas Sobre El cielo Dios Dice Dios La eternidad Del futuro Y nuestro Propósito En la tierra En Juan Estamos hablando Del versículo 32 Dice Él testifica Acerca De lo que Ha visto Y oído Pero cuan Pocos Creen Los que Le dicen El problema De testificar Es que No todos Saben de esa Palabra Testificar Cuando el Padre Testifica Has testificado Todo el Mensaje Todo lo que Dios Les ha dado Una instrucción El problema Es que Nosotros No tenemos Confianza Y no creemos En el Padre Simplemente Lo más Usamos Al Padre Cuando tenemos Problemas Cuando estamos En problemas Es cuando Llamamos Al Padre Pero Creer Y confiar Es todo Tiempo Creer Y confiar Es siempre No es solamente En momentos De dificultades Es el momento Cuando tú Llamas Al nombre Del Padre A cada Momento Amén Dice Versículo 33 Dice Cualquiera Que acepte Su testimonio Puede afirmar Que Dios Es verdadero Cualquiera Que puede Testificar Todos aquí Testificamos El testimonio Del Padre Porque hemos Vivido La experiencia Del Padre Sabemos Que Dios Venció La muerte Amén 3 Dice Jesús Testifica Cerca De los Que ha Visto En el Cielo Ha Oído De Dios Dios Es el Único Que puede Testificar Porque Él Resucitó De los Muertos Del cielo Y Oído De Dios Esa palabra Resucitar Es Vida Eterna Dios Resucitó Como lo había Dicho Anteriormente Hoy Nosotros Estamos Resucitados De nuestro Anterior Pecado Por eso De la palabra Dice De Dios No Peques Más Tú Ya fuiste Sanado Ya fuiste Liberado Simplemente Dice El Señor Imítame A mí Dice El Señor Para que Tú puedas Llegar A donde Dios Quiera Llegar Contigo Esa parte Resurrección Es dar Vida Eterna Es lo que Dios Quiere Es darte Una vida Eterna Para que Puedas Avanzar Amén Y la palabra Testificar Es declarar Como testigos Disponer Declarar Todas Estamos Testificando Que Un mensaje De Dios Estamos Testificando El amor De Cristo Amén Y con esto Le dejamos En Juan Capítulo 7 Versículo 16 Dice Así que Jesús Les dijo Mi mensaje No es Mío Viene De Dios Que me Envió Si vas A creer En su Testimonio No Porque Dios Es el Único Que Dios Es testimonio Si tú No crees El testimonio De Padre Eso Quiere Decir Que le Estás Llamando Al Padre Que es Un Mentiroso Pero La realidad Es que El Padre Celestial Dios Es testimonio Para que Todos Puedan Hacer Libres Para que Todos Puedan Ser Salvos Amén Vamos A pararnos En este Momento Y le Vamos A dar Gracias Al Señor Denle un fuerte Aplazo Vamos A invitar El equipo De alabanza Amén Gloria al Señor El propósito De este Mensaje Es que Dios Vino Vino Que Vino Vino Del cielo Vino Para dar Los Vida Eterna El Señor Viene No solo A testificar De tu Vida Pero también Dios Está hablando En tu Corazón En este Día ¿Cuál Es tu Mayor Necesidad Que es lo Que el Señor Está comenzando A hablar En tu Corazón ¿Cuál Fue el Propósito De lo Que Juan Está Hablando Acuérdese Que Juan Es un Profeta Y como Juan Vino En el Camino De Cristo Era para Testificar Que hay Una Persona Más Digna Mejor Que Él Esa Persona Que Vino De Lo Más Alto Pero A un Dios Hoy Aquí Que Quiere Comenzar A Hablar En tu Corazón Quiere Tener Una Vida Una Vida De Restauración Si en Este Día Tú Estás Aquí Porque Dios Quiere Comenzar A Hablarte En tu Mente En tu Corazón Dios Quiere Comenzar Desde tu Silla En este Momento Tú Estás Aquí Porque Queremos Orar Por Ti Queremos Que Te Vayas Bendecido A Lo Mejor Dice Sabes Que Pastor Está Bonito Todo Lo Que Usted Leyó Está Bonito Todo En tu Mente ¿Qué Fue Lo Que Dios Está Hablando En tu Corazón Quiero Que Todos Cierren Sus Ojos En Este Momento Si Hay Algo En Tu Corazón Si Algo En Tu Mente Que A lo Mejor Estás Pasando Por Una Dificultad Yo Que Sé Puede Ser Algo Final Algo Económicamente Estás Pasando Por Un Momento Difícil A Lo Mejor Tú Necesitas Respuestas Necesitas Que Dios Pueda Comenzar A Hablar En Tu Corazón En Tu Mente Cualquier Sea Tu Preocupación Si Hay Ansiedad Si Hay Temor Hay Miedo Acuérdate Que El Padre Es El Único Que Te Puede Sacar De Eso De Tu Corazón Porque Hay Un Diablo Mentiroso Que Te Quiere Robar Tu Identidad Hay Un Diablo Mentiroso Que Quiere Destruir Tu Testimonio Hay Un Diablo Mentiroso Que Quiere Poner Una División Entre Ti Tu Familia Pero Sabemos Que Dios Puede Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Deja Que Te Lleves Por La Presencia Del Señor En Este Momento El Señor Está Trabajando En Tu Corazón En Tu Mente Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Rendirte Quiero Que Todos En Este Momento Levante Sus Manos Si Es Algo Que A Lo Mejor Estás Pasando Por Una Batalla A Lo Mejor Algo Está Pasando En Tu Vida Es El Momento Estamos Tenemos Todos Nuestros Hermanos Aquí Que Quieren Comenzar A Orar Por Ti Quiero Invitarte Que Pases Adelante Que Salgas De Tu Silla En Este Momento Y Que Pases Adelante Si Queremos Orar Contigo Queremos Que Te Vayas Bendecido Porque Dios Está Haciendo Grande Cosas Gracias Hermano Fuerte Plazo Gracias Hermano Aleluya Alguien Más Alguien Más Necesita Una Restauración A lo Mejor No Has Venido A La Iglesia Por Más De Un Año Y Dice Quiero Comenzar A Restaurar Mi Vida También Quiero Que Pases Adelante Otra De Las Cosas Quiero Hablar A Las Personas Que Nunca Han Tenido A Cristo En Su Corazón Como Su Salvador Déjame Decirte Que Tener Una Relación Con Cristo Es Simplemente Admitir Tus Pecados Dejarlo Ir Aquí En El Altar Si Eres Tú En Este Momento Quieres Tener Una Vida Una Relación Con Cristo Voy A Contra Tres Y Si Eres Tú Levanta Tu Mano Aquí No Estamos Para Vergonzarte Simplemente Queremos Orar Contigo Que Te Llevas Una Gran Bendición Si Eres Tú Uno Dos Tres Levanta Tu Mano Si Quieres Aceptar A Cristo Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Amén 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 Alguien Más Quiere Aceptar A Cristo Jesús Como Su Salvador Presiento Que Alguien Aquí Todavía No Conoce A Cristo Hay Alguien Aquí Que No Conoce A Cristo Y Si Quieres Conocer A Cristo Levanta Tu Mano Amén 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 Gloria al Señor El Siguiente Paso Es Vamos Orar Y Vamos A Darle Agradecimiento Al Padre Y Si Necesitas Oración Quiero Que Pasas Adelante Queremos Orar Contigo Quiero Que Todos Agachen Su Cabeza Digan Señor Jesús Te Damos Gracias Por Este Día Señor Jesús Gracias Gracias por Tu Mensaje Gracias Por Todo Lo Que Estás Haciendo En Nuestras Vidas Perdónanos Por Nuestros Pecados Por Nuestras Ofensas Te Damos Gracias Por Este Día Señor Jesús Te Reconozco Como Mi Salvador Sé Que Muriste En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Y Me Distes Vida Eterna Resucitaste De Los Muertos Para Apedorarme Por Todos Mis Pecados En Este Día Señor Te Doy Gracias Por Darme Tu Salvación Por Llevarme A La Vida Eterna Te Doy Gracias En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Amén Amén Pues Muchas Gracias Hermanos Por Venir A La Casa De Dios Te Invitamos El Próximo Domingo A La Una Y Media De La Tarde Vamos A Tener Bautizo La Próxima Semana A La Una Y Media Después Del Convivio Invitamos A Todas Las Familias Que Quieran Hacer Bautizados Vamos A Tener Un Convivio Amén Que Tenga Bonito Día Y Gracias Que Dios Me Los Bendiga Más ti Más